Cuando empecé a caminar con el Señor, hace muchos años, gracias a Dios, gracias a Dios, había ciertos sermones y ciertos lugares, pasajes, que realmente como saltaron a las páginas y son los que me ayudaron a crecer y desarrollar la fe cristiana en mi vida personal. Y bueno, también como pastor. Entonces, este mensaje es uno de ellas, de esos mensajes. Quiero empezar primero con Filipenses 1.6 y si nos ponemos de pie, esto va a ser la base de mis pensamientos y de lo que será el tema del sermón. Nos ponemos de pie para mostrarle el respeto y reverencia al Señor y su palabra. Amén. Palabra del Señor. Sabemos, hermanos, que son sus palabras. Inspirada por el Espíritu Santo, Pablo dijo esto a los Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar por el sermón, hermanos. Padre Celestial, gracias. Gracias por estas palabras que escribió Pablo y lo podemos leer en esta mañana y podemos usar este pasaje, Señor, como la fundación de lo que será nuestro sermón hoy. Y creo que es una buena fundación, Señor, por donde podemos estar parados, confiados y mirando, Señor, que eres fiel. Todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que nos dices aquí. Y Pablo lo dijo en el sentido de que tenía toda la confianza de la obra de salvación que comenzaste en nuestras vidas, lo vas a llevar hasta el final, lo vas a completar. Gracias, Señor, que tenemos esta promesa y ayúdanos a entenderlo en el contexto de lo que vamos a ver en marcos. Gracias, Señor. Pido tu bendición, pido tu protección. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta mañana y que podamos salir de aquí, Señor, conociendo más de ti para poder compartir con los que no te conocen, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar las entre manos, por favor. Este, no sé, puede ser que algunos de ustedes en el momento o tal vez en el pasado empezaron un proyecto o una obra, pero nunca lo terminaron. No sé si tienen el valor de levantar la mano y decir, pues, pues, soy yo. No sé, tal vez algo en el garage que empezó o todavía está ahí. No sé, un carro que ibas a pintar o una cena que ibas a pintar. No sé. Pero tendemos en la naturaleza humana de empezar cosas y después abandonarlas o dejarlas sin terminarlas. Pero les quiero decir, y me da mucho gusto decirles que, según lo que estamos viendo aquí en Filipenses, Pablo, dependiendo de la traducción que lees, yo, leo el inglés, leo los del español, cuando dice que está persuadido, es decir, que tiene, tiene confianza. Plena confianza de, de que el que comenzó en ustedes la buena obra. Y aquí está hablando Pablo de la obra de salvación. Y es una introducción a esta carta porque solamente estamos al reciclo seis. Y él está diciendo que cuando Dios comienza una obra y especialmente la obra de salvación en una persona, la termina. perfeccionará. Y aquí cuando habla de, el verbo perfeccionará o comple, va a completar, está apuntando a la idea de que hay seguridad eterna en la vida del cristiano. tenemos esa seguridad de que estamos eternamente seguros. Amén. Amén. ¿Por qué? No por nosotros. Es por él. Él es el que comenzó la obra. Esa obra que estás haciendo en tu vida, lo que empezó en tu vida, cuando te, te encontró, cuando tuviste un encuentro con él, cuando decidiste decirle sí, y empezaste a, a caminar con él, él es el que nos va a llegar hasta la, la línea final. Si fuera una carrera, si fuera una carrera en nuestras vidas, si lo podemos ver de esa manera, no nos va a dejar en medio del camino. Nos va a llevar hasta el fin. Entonces, usando eso como idea, vamos a Marcos capítulo cuatro. Y voy a leer todo este pasaje primero, y después lo vamos a desarrollar un poco. Tiene muchas ideas, y aquí existen muchas lecciones para nosotros como cristianos. Entonces, pueden quedarse sentados, yo lo voy a leer nada más para que nos dé idea de qué se trate. Me imagino que sí lo han escuchado en el pasado. Y así dice, ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Les pidió la multitud, y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero, le digo con fuerte, pero, se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que esta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa, y dormía sobre una almohada. Lo despertaron, y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó, y reprendió el viento, y dijo a las aguas, silencio, acallar. Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. Sus discípulos les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Cómo es que no tenían fe? Ellos estaban muy asustados, y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Amén. Vamos a ver esto, versículo por versículo, empezando con el versículo 36. El primero, ¿no? Bueno, el 35. Marcos nos relata esta historia que sucedió cerca del mar de Galilea. Los discípulos de Jesús estaban muy ocupados con él, tenían actividades, tenían enseñanzas, eran testigos de sus milagros, y llegó al caer la noche, es decir, trabajaron todo el día. Nos dice la palabra que el Señor les dio a sus discípulos este mandato, estas órdenes, para decirlo de esa manera. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Quiero que vean que la idea de pasar al otro lado fue de Jesús. Él inició esta idea. Y lo que podemos, yo creo, entender es, mientras que andamos con Jesús, mientras que lo seguimos, es como que estamos de viaje. Más bien, la Biblia nos hace entender que somos peregrinos, que buscamos una ciudad que, el constructor y el que lo está edificando a una ciudad en el cielo, más bien nos dijo que se iba para construir una mansión para nosotros, ¿no? Tenemos un destino, es la idea aquí, pero estamos en el camino ahorita, aquí en la tierra. Y en este caso el Señor, este, les pide a sus discípulos que tomen y que parten de donde estaban y que vayan al otro lado. Y ahora, voy a usar otra versión. Debbie, can you do me a favor, cut this off? It's not the same one that I have here, I don't want to confuse anybody. It's just the screen over here, I don't, just don't even put it on. We'll just turn it off. Me estoy dando cuenta que usamos otra versión y ya me estoy confundiendo yo acá arriba. Entonces, lo vamos a cortar. And from here too. Y solamente necesitan escucharme. Así me siento mejor. Me gusta usar de vez en cuando versiones diferentes para sacarle más sentido, pero hoy me estaba dando cuenta que decía una cosa ahí y mis notas dicen otra cosa. Entonces, lo ponemos a un alto eso, ¿no? Entonces, dice, ese día, caída y a la tarde, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y lo que quería enseñarles es que es Jesús que propone cruzar al otro lado o pasar al otro lado. Él es el que da las instrucciones de ir de punto A a punto B. ¿Amén? La pregunta para mí, porque tengo muchas curiosidades, ¿qué hay del otro lado tan importante para que pudieran salir o que tenían que salir caída y a la tarde? Es decir, que están viajando por la tarde, es decir, que van a viajar en la oscuridad al otro lado. Sabemos que son, por lo menos algunos entre los discípulos, son pescadores profesionales. Conocen bien el mar de Galilea, lo habían pescado mucho. Entonces, bueno, sentían una confianza. Bueno, no es algo nuevo para ellos, pero en aquel entonces no tienen lo que nosotros tenemos. A ver cuántos usan su teléfono como GPS para ir a, no sé dónde, a Los Ángeles, a, no, a San Francisco. Yo sí lo uso. Entonces, ellos no tenían eso. Tenían las estrellas, tenían su experiencia y ahí van. En la tarde, viajando en la oscuridad, se pudiera decir. Pero ellos sí tienen a alguien con ellos que saben cómo llegar a donde les pidió que fuera. Sabemos eso por lo que nos dijo Pablo. Lo que comenzó a nosotros lo va a perfeccionar. Lo que nos dice que va a hacer, lo hace. Él sabe cómo llegar. Bueno, sabemos que Jesucristo es Dios mismo en carne. ¿Verdad? Entonces, les dio las instrucciones. Y nosotros cuando pensamos en la vida cristiana, pensamos, bueno, empecé aquí en el punto A y yo quiero llegar al punto B. Y muchas veces crecemos que la vida cristiana es de ir aquí y si fuera una gráfica, como se puede ver tal vez con nuestras acciones, como se mueven, suben y bajan. La vida cristiana realmente no es directamente al punto B. ¿No es cierto que hay bajadas y subidas en la vida? Más bien, mi vida se ve así. ¿No? ¿Así es tu vida? No sé. Yo sí. Así es mi vida. No ha sido un maravilloso pasaje al cielo directamente sin broncas. No para nada. ¿Cómo lo ven? Qué gusto me da ver a los hermanos Sigala aquí entre nosotros. Hermanos, bendiciones. Hemos visto que el Señor los tiene en sus manos y nuestras oraciones han sido contestadas. Pero les puedo prometer en lo que será el viaje de los hermanos Sigala, que este último mes, aunque sus vidas yo he visto por muchos años, nos conocemos desde la influencia. Bueno, yo era más joven cuando estaba yo. ¿Recuerdas cuando tenía yo cabello, hermano? Bueno, así, eso lo dice todo. Esos 25 años o más que nos estamos trabajando para el Señor juntos. Sí, no nada más aquí, pero también en otro lugar. Sí, vamos a ver, yo he visto tu vida crecer así, ha habido varios lugares. Recuerdo, hermano, cuando de repente perdiste tu trabajo. Podemos decir que fue una bajada, pero saliste adelante. Y de repente, si dibujamos este último mes, yo me imagino que fue así, y de repente, para abajo. Pero de repente ya subió otra vez, porque mira, aquí están. Más que conquistadores en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren decirme, pastor, sabes qué? Entiendo perfectamente bien que la vida cristiana del punto A a B ha sido así para mí. ¿Sí? A ver, hermanos, los que dicen que sí. Oh, no, ha sido perfectamente una dirección, ha sido maravilloso, todo lleno de azúcar, nada amargada. ¿No es cierto? Porque en las dificultades, en las pruebas, en las tentaciones, es donde el Señor nos enseña. No solamente quiénes somos nosotros, donde necesitamos crecer, pero más, quién es Él. Es lo que nos quieren enseñar. Entonces, en este momento, ellos tienen en el Señor, en lo que Él les pidió, que pasaran al otro lado. Pero, deben tener confianza de que el Señor tiene un destino, tiene una razón, una intención. Bueno, es una vida, cuando caminamos con Cristo, es una vida con propósito. No hay nada en el Señor, hermanos, por casualidad, ni por coincidencia, ¿saben? Mira, cuando aprendemos eso, es cuando más podemos crecer y ser más útiles en el reino. Cuando sabemos que Él tiene un propósito, Él tiene un plan para nuestras vidas. Entonces, nada sucede así, nada más, como muchos se imaginan, por accidente o por casualidad. No, Jesús dice directamente en el versículo 35, pasemos al otro lado, punto. Entonces, ¿cuántos creen que van a llegar allá? Y, ¿qué hay allá tan importante? Esa es la pregunta que tengo yo, cuando estamos desarrollando este sermón y estos pensamientos. ¿Qué hay allá que tienen que salir de noche? Oportunidades de ministerio, porque había un endemoniado, el que Él iba a rescatar. Él tiene esa razón, y por eso van de viaje de noche. Entonces, la vida de fe es cuando Dios nos da la palabra, obedecemos. En este caso, ellos abordaron la barca, y nos enseña, hermanos, que la vida de fe es de obedecer y es de seguir a Cristo como y cuando Él quiere. Si me explico, no hay tiempo para explicar. Oiga, ¿por qué en la noche? Oiga, ¿por qué hasta el otro lado? ¿Y qué hay allá? ¿No? Sabemos nosotros, los lectores, los que estamos leyendo esto, que hay algo, pero ellos no saben nada. Como nosotros en la vida, muchas veces el siguiente paso ni sabemos a dónde nos lleva. Nadie tiene mañana garantizado, nadie tiene nada garantizado, pero en Cristo, lo que leímos en filipenses, es que lo que el Señor comenzó, es decir, la buena obra que comenzó en tu vida, lo va a completar. Vas a llegar al destino, al propósito, al plan que Dios tiene para ti. Eso sí sabemos. Entonces, la pregunta para nosotros hoy, antes de seguirle aquí, es si estamos dispuestos a obedecer. Si estamos dispuestos a seguir a Él. Y no debemos, y no es importante saber a dónde. Abraham, cuando fue llamado de Ur de los Caldeos, dice que fue sin saber a dónde iba. Confiaba en Dios. ¿Quién sabe a dónde vamos a ir? Pero muchos de nosotros que hemos caminado con el Señor, pudiéramos decir, espero, y así debe ser, que este viaje ha sido bien interesante. Y ha habido cosas que han sucedido que nunca nos imaginamos. Bendiciones que nunca esperamos, pero al mismo tiempo, pruebas, dificultades, tentaciones, que tampoco esperamos. Pero lo que veo que aquí están sentados, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Y me imagino que mañana diremos lo igual. Y cuando todos pensaban que estábamos derrotados, porque muchos así lo ven, aquí estamos. Otra vez, más que conquistadores en Cristo Jesús. Si no creemos eso, va a ser difícil este viaje. Y no olviden que somos peregrinos. Nuestro destino es el cielo, pero mientras, tenemos tarea que nos ha encomendado el Señor. ¿Saben? ¿Cierto, hermanos? ¿Amén? Entonces, ahí van los discípulos. Y yo creo que es un punto, y una observación interesante. Son pescadores profesionales. Eso como que también tiene algún valor en esta historia. Porque, pues, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Los que hemos vivido más, los que hemos tenido más experiencia. Es decir, en este caso, ellos habían pescado ahí antes. Ellos habían estado en ese mar antes. Entonces, me imagino que pensaban que estaba todo bajo control. ¿No? Lo pensamos así de la vida muchas veces. Todo está bien. Pero, el versículo 37 dice, que algo sucede. Cuando todo iba perfecto, cuando navegaban calladamente, todo estaba tranquilo. Sucedió que de repente y sin aviso, nos dice que se levantó una violenta tempestad. ¿Sí me entienden? Todo tranquilo. Y, en esa tempestad, las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se llenaba la barca de agua. Pues, ¿qué va a pasar si sigue llenándose la barca con agua? Se va a hundir. Entonces, ¿por qué es así la vida, hermanos? ¿No lo han pensado? Cuando todo se siente que va bien, de repente lo que no esperamos llega como sorpresa. Todo iba perfecto, todo estaba tranquilo. Y, de repente, te llega una tempestad violenta. Nos viene a visitar las tribulaciones. De repente, nace un problema que ni sabías que existía. A mí no me gustan esas cartas que llegan del IRS. ¿No te han llegado? De repente, dices, híjole, ni lo hago. Porque yo estoy seguro que no te están mandando un chequecito porque pagaste demasiado. Es al revés. Eso se los dejo ahí a un lado, en el comedor, y ahí lo dejo un rato para ver si me puedo, puedo animarme y, por lo menos, esforzarme un poco. Y, de repente, casi como si fuera algo muy, 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 un reto así de aquellas. Entonces, saco las tijeras y empiezo a abrir y, eh, lo pongo otra vez y lo abro y, bueno, ya saben. Es lo que no esperaba. Ya se fueron en esa carta las vacaciones que tenía planeado. ¿No? No sé, de repente llega de quién sabe quién, del seguro. Vamos a hablar del seguro de carros, ¿no? Bueno, ya sabes, cuando te paraban por viajar de alta velocidad y te dieron ese multo, esa multa, ya sabía que un día va a llegar, ¿no? Del seguro. Porque esos cuates, los del D&D, los del departamento de vehículos, por alguna razón están comunicando con los del seguro. Y, de repente, ahí llega algo que, ay, ay, y que se te subió quién sabe cuánto por mes, ¿no? Pues, al doctor, un examen, del año, cada año lo haces, y, de repente, te sale con que está muy alto tu colesterol. Y ya tienes que, ya no puedes comer chicharón prensado en salsa verde. Que ya deja con eso. Y el arroz y la, el, la, el, el, pues, el espagueti y todo, ya tienes que cuidar, ¿no? Entonces, la vida es, mire, hay veces que me despierto y digo, bueno, señor, este día pertenece a ti, y lo que viene, bueno, desde ahorita lo acepto, en Cristo. Así tenemos que vivir. Ellos no esperaban. El señor dice, vamos a pasar al otro lado, y era la noche, pero son profesionales, lo conocen, tienen experiencia, amén, son profesionales, todo va bien, y, de repente, de la nada, ahí está, una tormenta. Y dice aquí, violenta, tempestad, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos, cuando entendemos que el señor es soberano y tiene control absoluta? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Vivimos más tranquilos? ¿Sí? ¿De dónde viene esta tempestad? Y, bueno, si uno lee los comentarios, como yo lo he hecho, hay tres opciones. Es la naturaleza, como la madre tierra, dicen. ¿No? Era, según lo que leí, era un área en donde estaba más a la altura de este lago, que, bueno, mar de Galilea, estaba alrededor de montañas. Entonces, es cuando subían los vientos, pero bajando al mar, bueno, había muchas tempestades. Puede ser que la madre tierra es culpable de esto. Puede ser porque si sabemos, y si miraron hacia adelante en el capítulo 5, saben que el destino o a dónde iban era para rescatar y librar a un hombre de una legión de demonios. Puede ser que Satanás lo mandó. Pero yo digo, creo que el Señor lo mandó. Y ya tal vez alguien dirá, ¿cómo? ¿Cómo que el Señor nos vaya a mandar tempestades violentas a nuestra vida? Porque si Él es soberano, Él sabe lo que va a suceder. Y es posible que no lo hizo directamente, pero por lo menos por ser soberano es, ¿qué? Porque es algo que aprobó, es algo que dejó suceder. Cuando viene algo a nuestras vidas porque pertenecemos a Él, por eso les digo antes, nada es coincidencia. Él lo permitió por lo menos, en lo máximo, Él lo mandó. No, pero no importa cómo llegó y de dónde, lo que importa es cómo vamos a reaccionar. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los discípulos se encontraron en esta situación, en estas dificultades. Entonces, hay que entender que el Señor todavía sigue con ellos. ¿Pero qué está haciendo el Señor en este momento? Porque no es cierto, hermanos, cuando suceden cosas así difíciles, problemas, tribulaciones, tentaciones, duros y difíciles, que lo primero que hacemos es hacernos la pregunta, Señor, ¿dónde estás? Y en vez de preguntarle qué es lo que quieres que aprenda de esto, lo natural y lo primero que tal vez hacemos es hacernos la pregunta, ¿por qué, Señor, lo permitiste? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Sí o no? En este caso, ¿dónde está Jesús cuando lo necesitamos? ¿Qué dice? Dice en el versículo 38, Jesús estaba en la ojo. Yo no sé si alguien aquí ha tenido experiencia con barcos o con navegar al mar, ¿alguien conoce? Pero lo que sí sé es, la popa es donde está el volante. La popa, más bien en un barco, es en el timón. Es lo que maneja el timón. Él está en los, donde están los controles, el lugar del piloto. ¿Qué coincidencia? En medio de esta tempestad, corren a buscar a Jesús y lo encuentran dormido. Que no se, no oyó los vientos. Que no se mojó. Porque ellos creen que se van a unir. No le salpicó algo de agua. No estaba bien tranquilo, Señor. ¿Cómo es posible estar tranquilo en medio de una tormenta? Bueno, me imagino que estaba bien cansado porque su ministerio, bueno, era un esfuerzo. Tanta gente que quería estar con él. Muchos creen que realmente este viajecito, el hecho de navegar al otro lado del mar, era para tener un poco de tiempo fuera de toda la gente que siempre estaba ahí frente a él. Sabía que había un individuo que iba a tratar, pero no todos. No sé, pero ¿dónde está el Señor? ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? El Señor estaba primeramente dormido. Y me encanta como dice, sobre una almohada. ¿Sabes cuántas personas quizás quisieran tener la bendición de poder dormir tranquilamente esta noche? ¿Cuántas personas en nuestro país, en nuestro mundo, que no van a poder estar tranquilos en la noche? Aún muchos, tal vez, ya se están medicando con alcohol, con marihuana. Bueno, pues yo tengo amigos que me dicen que todas las noches se toman. ¿Para qué? Porque no pueden dormir. No tienen paz. Es cierto. Somos el, cuando se trata de medicina en este país, somos, y nuestra manera de tratar mucho de nuestras enfermedades, son con pastillas. Y entiendo que algunas cosas sí lo requieren. Pero ¿sabes qué? No tienen paz. Porque no confían en el Padre Celestial. Y Jesús sí. Para poder estar dormido en medio de esta tempestad, eso es lo que nos dice. Tenía paz. Y también entendía cuál era lo que iba a suceder, porque él, aún siendo hombre, nos dice que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Él era Dios. Y él sabía que venía. Entonces está tranquilo por cansancio, pero está tranquilo también por confianza, pero también está tranquilo porque conoce el plan. Confía en su Padre. Eso es lo que está sucediendo. Pero ¿cómo reaccionan los discípulos? ¿Cuál es la reacción? Dice el versículo 38. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué están haciendo aquí los discípulos? Se podría decir que se estaban quejando, por lo menos, o podemos decir que ellos estaban acusándolo de no tener cuidado de ellos. ¿Cuál es? ¿Lo están acusando? ¿O se están quejando? Pues los dos. ¿No? Si su perro ve sus caras ahorita. Hermanos, ellos tienen miedo. Ellos están llenos de pánico. Y corren y lo ven dormido y lo acusan de no querer de ellos. De no tener cuidado de ellos. Y más bien, vienen corriendo y dicen, ¿no te importa que perezcamos? Es decir, están diciendo, Señor, vamos a morir. Nos vamos a ahogar. Y puedo pensar cómo lo hicieron cuando salieron de Egipto. Ay, como quisiéramos regresar a Egipto. Pues por lo menos las cebollas y el ajo y todo el guiso de allá es mucho mejor que este pan y que este roca de aguas. ¿Te das cuenta cómo somos? Cuando no confiamos. Cuando no tenemos entendido que no hay nada que sucede en nuestras vidas. Que el Señor no ha permitido. Que Él está en control. Y que lo que debemos hacer es aceptar que es un reto, que es una lección. Y hay que seguir adelante. Bueno, todo está perdido. Nos vamos a morir. ¿Cómo rezanamos nosotros, hermanos, cuando nos encontramos en las tempestades de la vida? Bueno, quiero que noten algo también. Que no fue los vientos, ni fue el mar o el agua que despertó a Jesús. ¿Qué despertó a Jesús, hermanos? Los llantos de su gente. ¿Te das cuenta? Se me hace interesante. ¿Qué despertó a Jesús? Las peticiones, porque aunque se manifiestan como queja o acusaciones, no son. Realmente no sabían todavía cómo ir a Él y hacerle la petición. Señor, ¿qué hacemos? Parece que vamos a hundirnos. Parece que vamos a hundirnos, porque sí, era cierto. Entonces, Jesús se despertó, pero con los llantos de sus discípulos. Jesús se despertó cuando sus discípulos se acercaron a Él, buscando un remedio. ¿Será igual para nosotros hoy? Sí, hermanos. Y aquí está el mensaje, y aquí es donde más creo que este sermón, para mí, lo personal, me ha ayudado. No olviden, hermanos, en la tempestad, lo que aprendiste antes, cuando estaba todo tranquilo, a la orilla del mar. ¿Sí me explicó? No olviden, en las tinieblas, lo que aprendiste en la luz. Porque ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué estaban haciendo todo este tiempo antes de este viajecito? Estaban siendo enseñados, estaban siendo discipulados. No olvides, en la oscuridad, lo que aprendiste en la luz. O lo que aprendiste en la iglesia. O lo que aprendiste en la escuela dominical. O lo que aprendiste de rodillas. O de lo que aprendiste en tus devocionales. No olvides, cuando vienen los trancasos, lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Él estará contigo. Nada sucede por coincidencia. Él quiere llevarnos a entender quién es y ver su poder. Pero jamás lo vas a experimentar hasta que estés en esa situación. Cuando ya no tienes una respuesta. Cuando ya no tienes fuerzas. Es cuando aparece el Señor para mostrar quién es Él. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sabes cuánto más necesitas a Cristo? Cuando no tienes otra opción. Cuando ya no tienes nada excepto Cristo. Y es lo que quiero enseñarnos. Ha habido momentos de mi vida que yo no sé cómo iba a tomar el siguiente paso. Ni quería tomarlo. Pero quería seguir a mi Señor. Y Él me decía que por aquí, Roberto. No, Señor. No por ahí. Sí, por aquí. Bueno. Te sigo. Y nunca me ha depraudado, hermanos. Ni a ti. Jamás. Hermano Cigarra, hermana Cigarra. Me imagino que en esos días de la enfermedad que tuvieron. Que había momentos en donde ya no podían más. Tal vez hasta el siguiente respiro era un milagro. Pero aquí está. La primera. El hermano vino a la semana pasada. La primera vez que pudo estar aquí los hermanos. Aquí está. Qué bonito testimonio. Sí, pasaron por las tinieblas. Pero nunca olvidaron en la luz que el Señor nos había enseñado. Qué bendición tener los hermanos como ejemplo para nosotros. Le doy gracias a Dios. Entonces, fíjense. No olviden en la oscuridad, en las tinieblas, en la tempestad. Lo que aprendiste en la luz cuando todo estaba tranquilo. Y una vez, porque no es la primera vez que enseña este sermón. Me gusta hacerlo por lo menos una o dos veces cada dos o tres años. Una vez el Señor me habló. Porque siempre he dicho, no olviden en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. Pero una vez el Señor me dijo, ¿y qué tal, Roberto? Que no olvides en la luz. Es decir, una vez que ya sales de esto. Ya que estás otra vez en la orilla. Ya que una vez estás en tierra. No olvides en la luz lo que aprendiste en la oscuridad. Todo esto tiene propósito. Puedes decirles, ya una vez fuera de la tempestad, puedes hablarles a los que están en las tempestades de lo fiel que es el Señor en las tinieblas. Es que va de dos sentidos. En la oscuridad no olvides la luz, lo que aprendiste. En la luz no olvides las lecciones que aprendiste en las tinieblas. No perdemos. Todo es preparación. Todo es enseñanza para conocer lo mejor, para crecer en nuestra fe, para hacer fieles testigos en un mundo que no lo conoce. ¿Saben? Esa es la razón de por qué estamos aquí. Para hablar a los demás de esta esperanza que tenemos. Que una vez no tuvimos, pero hoy sí. Y ellos necesitan escuchar de lo bueno que es nuestro Señor, de lo poderoso que es nuestro Señor. De los milagros del Señor. Ok. Entonces hay que tener confianza y no miedo. Estos, hay que reconocer que Jesús está en la barca con nosotros. No importa dónde esté la barca. Y ahí está para cuidarnos, ahí está para protegernos. Y no vamos a unirnos, aunque se siente que sí. No va a suceder. Porque aquí dice Pablo, que lo que él inició en nosotros, comenzó en nosotros, esa buena obra, lo va a completar hasta el día de Jesucristo. Punto. De cómo era el viaje, pues cada uno tiene su historia y su propio testimonio. Pero lo que vamos todos a decir en aquel día es que Dios es fiel. Que Dios es amor. Lo que sí vamos a decir todos, que Él estaba correcto en todo lo que vivimos. Y lo que tenemos que hacer y aprender, y si queremos ser una iglesia que hace la diferencia y una iglesia fuerte, tenemos que aceptar que las tempestades son parte del viaje, pero sirven para el bien. Porque Pablo dijo que todas las cosas sirven para el bien. Pero hay un criterio para los que aman al Señor y han sido llamados según sus propósitos. Todo sirve para el bien, hermano. De nada debemos quejarnos. Y de nada debemos acusarlo. Porque está haciendo la buena obra en nosotros. ¿Saben? Y yo apenas estoy aprendiendo. Después de 40 años, hermanos, imagínate. Bueno, cada uno de nosotros tenemos diferentes disposiciones. Gracias, Señor, por ser paciente conmigo. Porque he sido bien duro muchas veces en aceptar tu voluntad. ¿Soy el único, hermanos? Pero una cosa es cierta. Él nunca nos va a abandonar. Amén. Amén. Entonces, con Cristo en la barca, podemos sonreír en medio de la tormenta. Amén. Si nuestro fe está en Él, y solo en Él, somos más que conquistadores. Dice Jesús, entonces, el versículo 39, nos dice que Jesús se levantó. Es decir, que reaccionó a los llantos de sus discípulos y reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, tranquilo. Imagínate que los elementos, pero en el instante que lo dice, todo está en paz. Amén. Pues, claro. ¿Sabes por qué es posible? Porque Él es el creador. La criatura tiene que obedecerlo. Solamente hay uno que lucha contra Él en la creación y saben quién es? Nosotros. Miren, las piedras hablarán, dijo Jesús, a la multitud en la entrada de tu enfad, cuando los sacerdotes y los fariseos decían, oye, digan a tus discípulos que se caen porque lo estaban alabando. Bendito aquel que viene el Señor y dice, cállese, cállese. Y si ellos no alaban y no me dan la alabanza, que las mismas piedras hablarán. El Señor se puede controlar, pero nos ha dado algo maravilloso, libre albedrío. Nosotros podemos decidir, decirle a Cristo, sí, yo le voy a seguir. Sí, Señor, donde sea que vaya y cualquier tempestad en el cual tengo que enfrentar, yo sigo contigo, no importa, porque sé que estás conmigo. Esa es una decisión. Nadie te lo puede forzar, ni el Señor. Imagínate, lo haremos, hermanos, es decir, seguimos con Él, le obedecemos a Él, motivados por amor, ¿será posible? Él es sí. Esa es la relación más preciosa que puede existir. Yo digo que sí ir con Cristo. Punto. Es mi decisión hoy y es mi decisión hasta el día que llegue frente a Él. ¿Lo han tomado, hermanos? No importa lo que tiene que suceder. Eso es lo que hace fuerte una iglesia. Entonces, cuando lleguemos a esa decisión, entonces podemos hacer la diferencia en la comunidad, porque nada nos va a detener, nada nos va a estorbar, nada va a ser una piedra de tropiezo para Cristo y por Cristo vamos y el Señor sabrá eso de nosotros y nos usará en una manera fuerte y nos va a bendecir para poder dar los recursos y los talentos y lo que sea, capacidades para hacer su obra. Él sabe con quién lo puede hacer, somos nosotros. porque será el privilegio y el honor más importante de tu vida. Porque todo lo que hacemos, todas las vocaciones, todos los trabajos, todas las profesiones mueren en esta vida. Solamente hay una vocación, solamente hay un trabajo que tiene consecuencias eternas y es compartir y ser testigo de Cristo. Amén. Te lo llevarás hasta allá. Amén. Nos damos cuenta de qué honor es, qué privilegio es y mientras si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán por añadida. Gracias. No faltarás nada. Amén. Bueno, ¿cómo termina esto? Bueno, Jesús se levantó, bueno, qué bueno que se levantó, ¿sabes por quién se levantó? Se levantó por sus discípulos, se puso de pie. Jesús se levantará por nosotros, nos defenderá, claro que sí. En este caso arrependió al viento, dijo al mar, cálmate, calla, sosiegate y el viento cesó y sobrevino, que una gran calma. No solamente debe ser que sucedió o sobrevino una gran calma cuando se trata del mar y de los vientos, pero qué tal una gran calma en nuestras almas, en medio de las delestades. Yo sé por qué hablo con muchos de ustedes, estamos orando por ustedes, hermanos, por lo que sucedió en la escuela con Junior. Es un mundo cruel afuera. Oren, me golpearon a Raquelita y su hermano fue a defenderla en la escuela y se metieron con cuatro contra uno y dije, ay, pastor, estás en favor de eso, estoy en favor de defender, sí, pero hay broncas que suceden cuando oremos por ustedes, hermanos, de esto también van a salir. Aquí, hay otros que tienen algunas cosas en las cuales necesitamos que el Señor intervenga, levanta la mano, vamos a orar por ti. Amén, hermano. El Señor es nuestro defensor. Él le dirá a cualquier cosa, como lo hizo acá, ¿qué hizo? Cálmate. Calla. Solamente la palabra del Señor y todo será así. Porque Él nos defiende y dice que entonces les dijo a sus discípulos porque después de que calmó la tempestad, tuve que calmar la tempestad de sus almas y les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Qué no saben que estoy con ustedes? Pero parece que estabas dormido. dice, ¿cómo no tienen fe? Como que la fe es importante porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Él no quiere nada más o nada menos de ti excepto una fe sencilla. Amén. ¿Por qué hacemos las cosas tan complicadas como cristianos? Él no quiere mucho de ti. Él todo lo ha hecho por nosotros. Ya todo está completado, todo está hecho, todo está comprado. Él dijo en la cruz consumado ese, es decir, todo está pagado. ¿Qué hay que hacer? Confiar y ponerse fe en Él y que Él obre. Entonces dice, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces la fe es importante hermanos. Aquí la fe significa confianza en el plan y los propósitos de Dios. Aquí la fe significa confianza en la misericordia de Dios y en el amor de Dios. Es lo que estamos diciendo cuando ponemos nuestra fe en Él. Que confiamos en sus planes y sus propósitos para nuestras vidas y que confiamos en su misericordia y su gracia y su amor. Yo creo que la fe es bueno porque entonces en eso estamos en la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Versículo 41 y aquí podemos terminar y se llenaron de gran temor otra vez pero esta vez de qué porque se decían unos a otros ¿Quién pues es éste? Refiriéndose a Cristo ¿Quién es éste que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién pues es éste? ¿Saben quién es hermanos? Primero es el creador pero lo más importante es el salvador de nuestras vidas. Y fíjense si el viento el mar o las piernas lo obedecen no crees que la corona de la creación que es el humano no creen que también lo deben obedecer. Amén. Seguimos siguiendo a Jesús hermanos a donde sea que nos lleve sabemos una cosa está con nosotros y eso hace toda la diferencia. Vamos a inclinar nuestros rostros vamos a pedir al Señor su bendición sobre el sermón. Padre gracias por esta historia que tal vez la miramos y decimos que está bien sencilla pero llena de tesoros llena de enseñanza llena Señor de de ti y lo más que podemos saber de ti lo mejor estamos permítenos crecer Señor te pedimos permítenos Señor confiar en ti y sabemos el resultado por lo que hemos visto hoy pero también en otras partes de la Biblia sabemos que si Dios con nosotros quien contra nosotros sabemos que somos más que conquistadores ayúdanos Señor tener esa paz que solamente viene por caminar contigo confiadamente gracias Señor pido tu bendición sobre esta congregación sobre estas familias cada persona Señor individualmente y también corporalmente como iglesia pedimos Señor tu bendición para que podamos seguir adelante con lo que tenemos que hacer Señor es seguir predicando y compartiendo las buenas nuevas gracias Señor lo pedimos todo en Cristo Jesús Amén